Vamos a ver en este videotutorial cómo utilizar Ivo para dirigir la innovación de la empresa hacia objetivos concretos. Vamos a ver ahora cómo establecemos una de estas dianas o objetivos para la innovación. Para ello nos dirigimos a la pestaña principal objetivos de innovación y dentro de ella a la pestaña dianas, donde nos aparece este listado de dianas o objetivos de resultados que la empresa, la empresa ejemplo, ha establecido para conseguir mediante la innovación. El listado se compone del nombre de la diana, las fechas de inicio y fin, el valor inicial y el valor objetivo que se pretende conseguir, valor potencial que es lo que de momento se ha conseguido y el valor alcanzado realmente hasta ahora. Para crear una nueva diana pulsamos sobre el icono nuevo, sobre el listado, y el sistema nos muestra la ventana para crear esa nueva diana. Como ven hay varios campos, el resumen que será de una manera muy sintética cuál es el objetivo de la diana, la descripción que es el objetivo un poco más detallado, las restricciones que es una manera de mejorar la calidad de las ideas que se vayan recabando o que se vayan generando para conseguir dicha diana. Ahora veremos un ejemplo. También tenemos el indicador de resultado con el que vamos a medir el éxito que tenemos en esta diana y en el que vamos a establecer el valor objetivo para la diana y el valor de partida o valor inicial. Igualmente definiremos unas fechas de inicio y de fin, de tal forma que tendremos definido qué queremos conseguir, cómo, cuánto y cuándo. Bien, pongamos un ejemplo. Digamos que la empresa pretende incrementar la cuota global en cinco puntos con modelos adaptados a cada región. Aquí ya estamos diciendo de una forma muy resumida lo que pretendemos conseguir claramente incluso ya cuantificando. Vamos a describir en la parte de descripción un poco más detalladamente qué es exactamente lo que queremos conseguir e incluso cómo. Le decimos que queremos aumentar nuestra cuota a nivel mundial en cinco puntos mediante la adaptación a las costumbres y usos de cada región. El objetivo es conseguirlo en un plazo de 18 meses que ahora después especificaremos en estos campos. Además, en este ejemplo hemos querido afinar más y simular que la empresa pretende que esa adaptación se realice en varios aspectos concretos del modelo de negocio, como son los canales de distribución, proceso de compra, productos adaptados o comunicación. Como decíamos antes, también podemos establecer algunas restricciones que nos van a servir para mejorar la calidad de las ideas desde el principio, de tal manera que vamos a excluir aquellas que no nos interesan por las restricciones que establecemos. Por ejemplo, queremos hacer notar a los equipos y retos que se formen que los aumentos en cuota no deben verse anulados por las pérdidas por canibalización y que por tanto debe tenerse en cuenta la ganancia neta, tanto en cuota como en el equivalente al impacto económico. De esta manera, un tema que es crítico evidentemente en este ejemplo, pues lo estamos asegurando desde el primer momento. A continuación vamos a asignar un indicador de resultado para poder cuantificar el objetivo de la diana y poder medir el éxito. Pulsamos en el selector y el sistema nos muestra un listado de indicadores de resultados ya creados en Ivo por la empresa. Si nos fijamos tenemos ya un indicador denominado cuota de mercado debido a productos adaptados, con una unidad y una descripción, fracción de nuestra cuota de mercado mundial debida a productos adaptados a los usos y costumbres de las diversas regiones donde operamos. Si no tuviéramos el indicador de resultados nos deberíamos dirigir a la pestaña principal objetivos de innovación donde estamos o pestaña gestión de indicadores donde podemos crearlo. Para ver con detalle cómo se gestionan los indicadores podemos consultar en consejos en los video tutoriales correspondientes. Ahora seleccionamos nuestro indicador, pulsamos aceptar y ya tenemos aquí nuestro indicador así como el símbolo de medida preparado para expresar el valor objetivo, el valor inicial y los valores alcanzados y potencial. De momento bien, el sistema nos avisa de que tengamos presente la necesidad de mantener la consistencia de los valores objetivo e inicial. Dice, recuerde que si el valor objetivo se ha expresado en valores absolutos, también el valor inicial debe expresarse de esta forma. Si por el contrario son valores relativos, lo mismo. En este caso vamos a utilizar valores relativos, como hemos dicho que queremos conseguir cinco puntos más, es como partir de cero y llegar hasta cinco puntos de nueva cuota de mercado. Muy bien, vamos ahora a indicar en qué plazo queremos conseguir esto. Muy bien, entre el 1 de octubre y el 31 de marzo del 2012. Pasamos el estado a activo para poder empezar a trabajar con la diana y pulsamos aceptar. Ya tenemos nuestra diana creada, aquí podemos verla en el listado. Como decíamos antes, con el valor de inicio y finalización, su valor objetivo 5% y conforme vaya avanzando los trabajos con esta diana, veremos cómo aparecen aquí los valores alcanzados y potencial.